El teólogo Eduard Salazar dio a conocer que ante la difícil situación que atraviesa el país, se debe de crear un plan que fundamente el consenso amplio. Para poder desarrollar un enfoque de una sociedad basada en el desarrollo sostenible, es decir, una sociedad que políticamente permita la convivencia y el respeto a los derechos humanos, las libertades públicas, que en términos económicos fomente el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo y en términos sociales se generen más oportunidades. El mismo agrega que el informe que presentó la Comisión Especial de la OEA sobre Nicaragua, el gobierno debe de leer dicho informe como un reto. Yo lo leo, probablemente no lo veo tanto como una amenaza, lo veo como un gran reto, en el que estamos incluidos todos los nicaragüenses y en el que positivamente deberíamos de participar todos los nicaragüenses. Bueno, lo menos que espero, eso es importante, lo menos que espero es incomprensión, esa es la verdad. Porque si uno se pone en lo negativo, también eso alimenta cosas malas, ¿verdad? Pero yo quisiera más bien esperar de que haya comprensión por parte, diríamos así, del gobierno, por parte de los actores sociales, que más que tiranizarnos, debería de enfocarnos en una ruta de trabajar una agenda común, diríamos una visión del país. Es una nueva oportunidad para un gran acuerdo social amplio. El informe de la Comisión Especial detalló una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.